¿Qué más mi gente? Mi nombre es Eusebio Anaya Rodríguez, espero que les haya gustado estos vídeos tutoriales, leen me gusta, compartan para así poder llegar a más personas amantes de nuestro folclore colombiano. Bueno, hoy tocaremos una cumbia que tiene como tema Mariluz, de la historia de Miguel Romero. Dice de la siguiente manera... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, comenzamos desde el intro, que es así... Más lento... Ese es el intro... Luego pasamos a la primera parte de la canción como tal... y así... Tiene un semitono... Después de aquí... Más lento... Más lento... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Para seguir a la siguiente parte dice... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!